Son flores que adornan las tumbas de nuestros seres queridos, los cuales un día partieron de este mundo. Doña Rosa, desde hace 30 años, las viene fabricando con sus propias manos y aportando toda su creatividad, con meses de anticipación para cada 1 y 2 de noviembre salir a venderlas en las principales calles de Carasucia. Comienzo en septiembre, comienzo a hacerlas. Entonces vengo yo a ella, como yo hago flores de nailo, por lo menos allá están las flores de nailo. Y aquí tengo en este guacal, esta es la flor de nailo, que la halla. ¿Y toda esta flor usted la...? Yo la preparo, yo la preparo, compro el nailo y la preparo. La preparo y ya la salgo a vender. Y puede verlas, les digo yo, las flores como están. Si le gustan de nailo, le gustan esterinadas, le gustan artificiales. Diferentes materiales son utilizados a la hora de elaborar estas flores para poder ver un buen resultado. Se necesita de mucho esfuerzo y dedicación. Y cerro la corona porque para que se vea la corona, ¿eh? Aquí, aquí. Ya vengo yo, le pongo la otra. Los tiempos han cambiado, asegura Doña Rosa. Ya no se vende como antes. La situación económica es una de las causas, pero eso no le impide a seguir con esta tradición. Ha habido años que han sido buenas, pero ha habido años que, por lo menos el año pasado, no fue bueno porque bastantes flores me quedaron. Como año con año va cambiando, ¿verdad? Al año que le dan sus florcitas, que se las regalen y que nunca olviden ese recordatorio, ¿verdad? Porque acuérdese de que es al año. Al año de dejar un dolarito, ¿qué puede ser? Al año, ¿y lo va a ver allí? Bueno, pueden ponerse su apertura, ¿verdad? El trabajo de Doña Rosa espera tener frutos al inicio del mes de noviembre, cuando sale a las calles a ofrecer las flores, las cuales fabricó con mucha paciencia y esmero. Para Carasurcio Noticias, Lucia Aguilar.